Música Ahí me pasé los cambios, ahí encontré el primer amor Y fueron los de ese año los que mataron a mi ilusión Música Por eso me quedas en un amor, no me digas adiós Música Música ¿Qué esperaste a mí si no quieres saber que tu ausencia no lo Ay allá los ojos menos que me brujaron con su mirada Música Si nunca me hubiera visto, no voy a causar de mi perenada Música Música Unas noches te vas, la noche a volver No me digas adiós Música Que aleja tu amor y tránsito de fe Música Y en el día a los dos Música Mar allá los ojos menos que me brujaron con su mirada Música Si no cambia o que no grita, no para dançar, no grita en el ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!